Participas en todos los eventos de Skin Club, es hora de mostrar que eres el mejor en eso. Abre cajas de eventos y recibe puntos. Cuantas más cajas abiertas, más genial y valioso será el premio. Domina la tabla de líderes y recibe nuevos skins todos los días. Sé top 1 en Skin Club. Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? Soy Poker y bienvenidos, seáis todos, a nuevo videazo de Zombies, donde se junta la puta locura extrema con la diversión extrema al máximo. Mucha gente me lo estáis pidiendo últimamente, cómo podemos jugar, porque aparte de viewers también hay un montonazo de gente que le molaría jugar, así que el día de hoy chicos, 10 segundos. Te metes en Steam y descargas este mod que se llama ZM Advanced Warfare Weapon Pack, lo tienes en la descripción. Te descargas el mapa Spiral Final o cualquier otro mapa que a tu gusto pues te mole y te lo vayas a pasar bien. ¿Ya tienes los dos instalados? Vamos al juego. Te vas a la sección de mods y activas el Advanced Warfare Weapon Mod, que es el que te acabas de instalar. El primero de todos, primero el mod. Luego por último entras en una partida privada de Zombies, le das a Change Map y buscas uno de los mapas que más te guste. En mi caso vamos a jugar el día de hoy Spiral Final. Como ya has cargado un mod, ya carga, le das a Star Game y bienvenido al mejor juego de armas en el mejor mapa para hacerlo. Dentro vídeo. Eh, por cierto, tú me gusta, sí te ha ayudado. Máquina, era un guapo. Game Mode, ponemos Goon Game Time Gameplay. Sí, nos vamos al Goon Game Selector, Pack-a-Punch y normal. Os lo digo de verdad. Ay, pensaba que se había quedado pillado. ¿Qué arma? ¿Cómo se ha quedado ahí tan alto? ¡Qué cosa! Bueno, lo primero de todo amigos, este mapa es una maldita idea de olla. O sea, realmente habría que subir para arriba. No vas a subir para abajo. Pero el spawn de este mapa, os digo de verdad que es posiblemente de los mejores spawns de todo el juego. Te vienen tantos zombies que tienes que abrir al final por necesidad. Os lo digo de verdad. O sea, si hay algún Goon Game que sea divertido, este es uno. No, es que es una locura. Es que es una locura. Esto tiene ayuda de tiro, eh. Creo que me lo puedo llegar a chilear. Creo que me lo... ¡Hostia, qué rápido recarga! ¡Mamma mía! A ver. Vale. Espera, ¿tiene ayuda de tiro? Lo tiene. Limpieza absoluta. Vale, recargamos 290 balas. Creo que por aquí de atrás se podía ir. Sí, se puede. El problema es que te vengan de cara. Bueno, puedes aguantar lo máximo que quieras aquí. El problema es que no es fácil. Vale, una bebida, por favor, que sea titán. Tengo chungo, ¿es del bueno? Es del bueno. Oh my fucking god. Un por dos puntos. Esto sí que es una mierda, también te digo. Esto es una maldita castaña. Deja otra bonificación calavera, por favor. Bueno, botas para correr infinito. Ok. Vale. Ok. 23 R. También me va a hacer los puntos muy rápido. Perfecto. Pillamos pack a punch. Calavera. Con esto me voy a lucrar a muerte. Me voy a puto lucrar. Me estoy lucrando infinito. ¡Madre mía de mi vida! Es que es lo que os digo. Me quedo. Me quedo tupi. Me quedo completamente tupi. No. Me encanta. Este mapa me encanta. Espérate, vamos a activar la luz. Voy a meter un par de balas también. Voy a pillarme también que revive. Holy shit. Ya viene una por mí. Es increíble. Os lo digo de verdad. Es completamente increíble. Y pensar que son 200 armas. 200 armas. Que obviamente vamos a tener que abrir en algún momento. O sea, es completamente imposible que puedas aguantar aquí todo el rato. Os lo digo ya. Y más con esta castaña. ¿Me la puedo quitar? Me la puedo quitar en breves. 240, 220. Está la mousen mejorada, tío. ¿Recordáis el mapa origin? ¿Qué mapa era? ¿Qué mapa era? Creo que era origin. Aquel mapa era completamente increíble. Bueno, creo que se acabó la risa, ¿eh? Ah, que no puedo cruzar por ahí. Ok. Me he tepeado. Muévete. Máquina. Eh, vale. Sangre zombie. Este arma nos la quitamos ya del tirón. Bro, es que es una quesma puta ida de olla. Oh my fucking god. Otra bebida. Daikiri. Para apuntar. Vale. Ah, que no dispara continuo. No, no, no. Calentada. Calentada infinita. Calentada infinita. Calentada completamente infinita. Vale. Tengo esto. Se me había olvidado por completo. 380. Tienes que recargar. Máquina. Pillamos la calavera. No sé si sería capaz de aguantar. Ah, qué cagada. Este arma te corta absolutamente todo el maldito rollo. Bueno, vas matando. Dos balas. Puedes pillar esto para, yo qué sé, rollo un poquito de calma. Poder puedo. Vale. La mejorada. Esto es una ida de olla. Es que la... Es que mirad la cantidad de zombies que me vienen aquí. Oh my god. Vale. ¿Qué hay? Botitas. Dispara, dispara. Dispara sin miedo. Vale. Otra sangre zombie la cual voy a pillar. Tengo puntos. Vamos a pillar esto. Esto. Pack a punch. Ballas infinitas, calavera. ¿Creéis que me lo puedo pasar aquí? No, es imposible, ¿no? Es completamente imposible, ¿verdad? Mira lo que viene. Vale. Mete uno random que mejoras. Oh my god. Oh my fucking god. Dios. Dios. Bebida. Vale. Es verdad que llevaba eso para mejorar. Tengo un por dos también. Tengo otro por dos. Nada calentada, calentada, calentada. Espectacular. Calentada, espectacular. A ver. Vale. No dispara, pero esto me lo quito rapidísimo. Perfecto. Dos balas. A ver. Ese de aseo es bueno. Este arma es una mierda. Este arma es una castaña. Me la conozco. Vale. Si pudiera pillar aquello sería muy god. Oh my god. Claro, es que es una mierda, pero tengo tanto zombie promocionado. La bulldog. Eh, chicos, no tenía que abrir. Yo recuerdo este mapa como algo muy complicado, ¿eh? Recuerdo este mapa como algo súper complicado. Me la mejoro ya. Holy motherfucker shit. Vale. Buen chungazo. Puedo cruzar. Me pilla absolutamente todo. Nos quitamos el arma y tenemos una vaina. Tenemos una vaina loca que me... Llevo presti también. Eh, amigos, creo que voy a intentar hacer wall record. Ya está. Es lo que hay. Os reto absolutamente a todos. Cobardes. Nada, lo recargo rápido. Hostia, acá hay aholladores también. Vale, en balas. No viene mal. Si me la pudiera pillar mejorada, sería muy god. Estaría muy bien pillar titán. Ok, tenemos un por dos también. El cual lo pillo instantáneo. Como si estuviera completamente majada de la cabeza. Y debería de pillar aquello. Sería lo más importante de todo ahora mismo. Bazoca. Bumba. Bazoca. Bumba. Y me pillo esto. Pero es una calentada. Es una calentada lo que está pasando. Es una maldita calentada. O sea, 142 armas. Puedo batir récord. O sea, de verdad os lo digo. Puedo batir récord ahora mismo. Venir, venir. No, no. Si yo he encantado de que vengáis. Sigo sin doble tiro. O sea, al momento que pillemos el doble tiro yo no sé lo que va a pasar. Tengo otro por dos aquí. Lo aprovechamos ahora. Pillamos otro arma. Seguimos matando. Un non-stop. Otra es de ráfagas. Bastante asquerosa. Llevo también lo del tiro rápido. Y... Que hace daño, eh. Siguiente. Siguiente. Un napal. Holy motherfucker shit. Vale. Tiro esto. Debería de petar. Ok. Y explotó. Eh, revienta. Revienta tanto que no me da tiempo ni disfrutarla. Bro. Calentadísimas, eh. Calentadísimas por todos los lados. Ya me estoy viniendo muy arriba. Debería de poderlo matar. Cien armas restantes. Por favor, doble tiro. Tengo la viuda. Ok. 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 Aguanto. Ok. Ah, me han demoteado. Asquerosos. Me habéis demoteado, pedazo de perros. Debería de pillar esto. Ok. No sé para qué me sirve ahora mismo. Pero bueno, para algo servirá. Tenemos esto. Una calavera que nos viene espectacular. Para seguir limpiando absolutamente todo. Es que no me da tiempo a disfrutar ni las armas. Te lo digo de verdad. Que no me da tiempo a disfrutar las armas. Con calavera. Con calavera. Con calavera es una ida de olla. Me da calavera con por dos. Yo no sé cuántas armas te puedes hacer en un momento. Te lo digo tal cual. Vale. Mejoramos eso. Quizá la calentada ha sido excesiva. Bro. Está siendo una puta ida de olla. Está siendo una completa puta ida de olla. Me he comido hasta un cabón. 100 armas restantes. Ronda 14 en 6 minutos. ¿De verdad? Vale. Promocionado. Tenemos una munición. ¿Y esto qué es? No lo sé. Piñas no hay. Es lo único malo. Que piñas no haya. 1700. Ya me pide el doble. Vamos a estar muy puteados si lo queremos completar aquí. Vamos a estar completamente puteados. Vale. Promocionado. Me gusta. Ese. Ese estaría bien petarlo cuanto antes. Ok. Eso te da puntos. 610. Ahora mueren todos. También hay un napal. El cual no me importaría petar. Literalmente. Tiene muchísima vida. Creo que esta está sin mejorar. Y sinceramente lo noto. Ya se me juntan. Cuando me faltan. Madre mía de mi vida. Hola. Vale. Me pillo esto. Matamos al napal. Otro que palma. Tengo un por dos. Oh my god. Ese napal. Ese napal es muy desagradable. Vale. Promocionado. Lo he matado. Lo he matado. Y tengo un por dos. Tengo otra bebida. Madre mía. Como sea doble tiro. Madre mía. Como sea doble tiro. Ok. Esto debería disparar rápido. Por favor. Por lo menos quitarme estos zombies. Vale. No sé si me puedo salvar. Es prácticamente... Oh. Sangre de zombie. Y me voy del tirón. A por balas infinitas. Tengo un zombie tuyido. Hacemos esto por aquí. Y cherry. Y a volar. Y a volar. Literalmente a volar. Vamos 740 por favor. Ah que no tengo el por dos. Holy shit. Vale. Balas infinitas por dos sin munición. Me estoy calentando. Me estoy viniendo muy arriba. Vale. Promocionado. Esto lo pillamos ahora. Tengo máquina de muerte también. La cual obviamente vamos a pillar del tirón. Me limpio todo lo que puedo. Sabiendo que no puedo estar todo el rato. Matamos otra vez. Es un balista. Esto es una liada. Esto es una liada. Pero tengo esto. Ok. Me encantaría quitar los aulladores estos asquerosos. Doble tiro. Ahora sí. Vale. Ok. Calavera. Me gusta. Por favor. Oh god. Demoted y promoted. ¿Por qué? Porque he matado un napal. ¿Verdad? No puedo petar aquel napal. Vale. Fácil. Tenemos una calavera. Me va a dar un poquito de chill. Es una calentada de locos. Tengo uno en la espalda. ¿Podré pillar esta sangre de zombie? La puedo pillar. Esto me lo quito ya. Me molesta. Vale. Uy, 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 uy. Tengo el paka punch. Este estaría bastante bien. Ay, 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 ay. Me comí el paka punch. Podemos entrar en bucle en cualquier momento. Es una de las cosas que más me preocupa ahora mismo. No lo he pillado. Lo pillo. Ok. Demoted. Vale. Balas infinitas y relajación. Chilling. Vale. Headshot. 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 Puntos. Ah, vale. Me la quito. Bueno. No está mal. Y todos muertos. Pillamos balas. No las necesitamos para nada. Bro. Qué puta locura. 177.000 puntos llevo. 177.000 puntos que llevo. Oh. My. God. Bueno, tú estás muerto y lo sabemos todos. Alguien más que quiera pillar. Es que además te dan los puntos. Es que es completamente increíble. ¿Cuántas balas tengo? Hombre, tengo una sangre de zombie que vendría muy bien, sinceramente. Pero bueno, podemos hacer así. Promoted. No sé qué es lo que me ha pegado, pero me ha hecho bastante puga. Vale. Ok. Otra. No hay más. Dime que sí, que lo vas a matar. Vale. Esto mete. Y esto también mete. El Barret. El Barret mete un huevo y medio. Y si me lo puedo pillar. Ya ha mejorado, ni te cuento. Barret mejorado, amigos. Con un por dos. Risas y jolgorios para absolutamente toda la familia. Eh, calentada. 76 armas por delante. Bueno, lo bueno además de este vídeo es que me está saliendo directamente del tirón. O sea, os he explicado cómo podéis jugarlo. Echadle huevos. Os reto. A ver quién se lo pasa antes. Seguramente vengan hiper mega ultra frikis, como suele ser bastante posible. Tenemos otra bebida. Tenemos una máquina de muerte que obviamente voy a utilizar para quitarme ese pedazo de bastardo. Voy a mejorar esto. Tenemos un Kaboom que no me gustaría pillar, sinceramente. Tengo balas infinitas. Ah, no. Tengo velocidad. Bueno, pues la pillo. Hasta luego. Están muriendo un montón con los navales. No me gusta. Pero bueno, hay que quitárselos. Eh, este mapa, este mapa lo he jugado tantas veces en Goon Game que me encanta. Es que me encanta. Es posiblemente en el que mejor me lo paso. Es una maldita idea de olla. Tiene un montón de armas. Es que es una calentada. Vale. Vamos a hacer un Daseete para limpiar absolutamente todo. Es mejorada esta, eh. Esto se nota que mete buenas tortas. Ok. Vamos a pillar un poquito de sangre de zombie. Chilling. Mira cómo suben las armas. Perfecto. No, esta la subo súper rápido, obviamente. De momento que se vaya a ir. Hacemos así. Le echan absolutamente todos. Me pillo todo otra vez. Máquina de muerte. Ya va a morir. Ya va a morir. Y más con un por dos. Y más con un por dos. Oh my god. Está siendo una calentada espectacular. Os lo digo de verdad. Está siendo... Es que no sé. Headshot. No, no. Da igual que vengáis. Si van a ser headshot continuo. Esas balas infinitas. A mí me vienen. Uf. Ok. Tiempo. Un poquito de tiempo. Tengo que matar. Vale. Ahora sí que me la voy a pillar aquí. Sí que me la voy a pillar. Y con esto vamos de puta madre. Qué matanza. Qué puta matanza. Limpiamos todo. Me pillo el por dos. Balas. Sangre de zombie. Y a matar al medio. 53 armas. No me puedo creer que me lo vaya a pasar aquí. Os lo digo de verdad. Eso no lo quiero. Esto es una mierda. Es una mierda. Pero como tengo el pack a punch. Me puede dar la solución a todos mis putos problemas. Tengo un por dos el cual vamos a pillar. Para seguir sumando más puntos. Voy a hacer un daseo. Nos vamos a quitar este arma. Igual me he calentado un poco. No utilizaré el daseo en ese momento. Pero. He pensado en el momento amigos. Vale. No veo nada. Es que llega un momento en el que no veo nada. Tengo balas infinitas. Tengo un kaboom. Estaría muy bien pillar algo. Oh my god. ¿Puedo hacer un daseo y matar? Puedo hacer un daseo y matar. Y me pillo esto. Me pillo esto. Y me pillo esto. Vale. No sé qué hago vivo ahora mismo. Os lo digo de verdad. No sé qué hago vivo ahora mismo. 90 puntos. Siguiente. Laval. Laval. Como si fuera un arma mala. ¿Sabes? Me da una bala ahora mismo. 600. Tengo una máquina de muerte. Para algún arma mala. Es que con esto me lo quito de un cargador. Debería. Prácticamente. Del tirón. A ver. Tiempo. Perfecto. A la bola. A la bola. Sin miedo. A la bola. A la bola. Y me pillo esto para hacerlo más rápido. Perfecto. No hay miedo. No hay miedo. Never surrender. Never surrender. Perfecto. Me quito esto. Y a matar. De spawn. Ay, el caputo. Tengo también sangre de zombie. Que no lo voy a pillar ya. A ver. Si me quito esto. Un segundo. Me pillo la sangre de zombie. Y consigo hacerme todos los puntos para saltar el arma. Creo que la siguiente me la pueden llegar a dar mejorada y sería increíble. Ok. O sea que tengo dos mejoradas. Bueno, van a venir un huevo. Me quedan 40 armas. Que me lo puedo pasar, eh. Que me lo puedo pasar sin abrir la primera puerta. Vale. Esta debería pasar ya. La M18A1 es posiblemente una de las peores armas de la historia de la humanidad. Doy fe. Es completamente asquerosa. Vale. Calavera. Mira la vida que tiene. Es completamente horrible. Increíble. Vale. Eso me va a dar un poco de paz. Ahí hay otro. La tengo mejorada. Vienen un montón de napalm, tío. Vale. Puntos. Me la quito ya. Hola. Vale. Este va a petar ya. Me beneficia, eh. Ahora mismo. Y tú, si puedes, también. Ok. Tengo unas balas que no le vamos a dar utilidad. Tengo calavera. Que tampoco le hemos dado la mejor de las utilidades. Tenemos un DSR. Que esto sí que es una castaña. Esto es una castañita. Amigos. Pero qué castañita. Casi mejor hacer pelota, tío. Y utilizar un baseo, eh. Bueno. Primer baseo. Ahí te va. 1.210. Ok. Vale. Esto ya no quema, ¿no? No quema. 1.150. 1.110. Es que cuesta un huevo matar con esta castaña. Claro. Que luego te lo dan mejorado y vas volando por el mapa, eh. Perfecto. Nos damos media vuelta. Acabamos de limpiar. Me voy a pillar las balas infinitas si puedo. Es que ya vienen muchos, eh. Ya llega un momento en el que no puedes. Pero bueno. Me pillo las dos y esto es gombo combo. 80. Vamos. Ok. Del tirón. Esta la pasamos instantáneo. Es que cuando tienes la bola entera, como sea un por dos. Oh my god. Espérate que me la da mejorada. Buah. 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 Oh shit. Oh shit. Bueno. Eh. No entiendo lo que está pasando, ni cómo está pasando, ni lo que estamos haciendo ahora mismo. Pero la calentada está siendo increíble. La calentada está siendo increíble. Ven aquí, ven. No, no. Si tengo para ti y para todos. Oh my god. Vale. Ok. Me quitan esta. Tengo otro por dos. Tengo otra calavera en la cual vamos a pillar. Pero es que me van a acabar matando porque me cambian de arma tan rápido. ¿Qué acaba de pasar? Me acabo de tepear. Vale. Un poquito de chill. 14 armas. Dispara, por favor. Dispara, que te la va a dar mejorada. Claro que sí. Eso es. Me mata. Me mata seguro. Bueno, ¿cuánto hemos perdido ahí? En tiempo. Cero coma. Cero coma. Máquina de muerte. Doble máquina de muerte. Me la quita instantáneo. Ni me deja. Mil puntos. Doce armas. Doce armas. Bueno, ya os digo que no me va a dar tiempo, eh. Estoy apurando para hacer así. Ok. Ah, que iba sin. Ah, que como tengo rip. He vuelto en el tiempo. He vuelto en el tiempo, creo. Ah, no. Me quedan ocho. Bueno, pues merece la pena petarlos, ¿no? Sí. Yo creo que sí. Me lo mejoro ya. Me pillo balas infinitas. Estos son risas, eh. Calavera, balas infinitas. Una mierda de arma que nos va a durar súper poco. Porque tenemos balas infinitas. Calavera con por dos. Mejorada. Las balas infinitas ya se han ido. No te calientes. 740 puntos. Esto es cero coma. Promocionado. Una calavera vendría muy bien. Oye, cabón relajante. Cabón relajante con por dos. Este, eh. Lo vetamos. A ver si podría pillar ese cabón. También estaría bien, eh. Vale. Puntos. 660. Vaya maldita calentada. Es que mirad lo que tengo aquí. Es que vaya regalito del señor. No, si es que me pongo ahí recto. Me quedan tres. Si es que me quedan tres. Vale, se me ha ido ya. Me queda la última. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Sin haber entrado en bucle siquiera. Sin haber entrado en bucle nos lo acabamos de pasar así. 2.652 bajas en menos de 20 minutos. No tiene puto sentido. No tiene puto sentido. No tiene puto sentido. Amigos, yo os voy a dejar el reto de que me podéis poner mapas en los comentarios que sean complicados y que penséis que con este mod se puede liar mucho. Recordaros que hay mapas muy jodidos como Octogonal. Lo pasamos muy mal. Duró una hora y media el vídeo, pero en mapas que son más simples y que salen muchos zombies ocurre esto. Tenéis al principio del vídeo cómo instalar los mods si queréis batir el récord. Oye, subid el vídeo a YouTube mencionándome en algún lado, en Twitter, en Instagram, en cualquier lado. Yo os leo y si alguien lo supera, de verdad, que vendré con un segundo intento. ¿Por qué no? Nos vemos. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!